Hola y bienvenidos a los juguetes de Mari. Yo soy Diego, no soy Mari. Y bueno, este es un video diferente. Hoy voy a hablar sobre la controversia de Mad Hunter y Hot Toys en su video. Me gustaría dar mi humilde opinión ahora que pertenezco a esta comunidad de personas de coleccionistas de juguetes y action figures y Funko Pops. Me gustaría darle mi humilde opinión. Primero que nada, me gustaría decir que uno de los primeros que comencé a seguir coleccionistas de YouTube fue a Mad Hunter. Siempre me ha gustado. Me gusta su personalidad. Me gusta la manera que hace sus videos. Sí, en verdad, en verdad me considero un fan. Y bueno, una cosa entonces que les quiero decir es, el primer punto es su opinión. Es la opinión. Y como todos sabemos, las opiniones son lo que son. Cuántas veces han destruido películas que yo amo. Y bueno, yo no he dejado de amarlas por el hecho de que críticos o otra gente me dice, oh, esa película es basura y esto que el otro. Y bueno, se puede dar miles de ejemplos de cosas de que alguien hable mal no va a dejar que yo deje de ser fan de algo. Entonces, bueno, volvemos al punto de Mad Hunter. Esta ha sido su opinión. Y bueno, si no le gusta, no le gusta. Yo creo que Hot Toys va a seguir vendiendo millones y millones de sus action figures por, tú sabes, cientos de dólares como lo que cuesta. Y lo único que le critico es el clickbait. Eso sí. Y yo creo que él no necesita ser el clickbait. Porque él tiene fans, gente que los sigue. Entonces, gente que va a ver sus videos constantemente. Porque a veces los clickbaits, tú puedes ver un video, ok, esta película es malaza. Entonces, te da esas ganas. Quiero saber, quiero escuchar qué es lo que está diciendo este crítico sobre esa película. Entonces, en este caso, eso es lo único que le critico al video de Mad Hunter. Es el clickbait. El hecho de crear una controversia. Y no necesita. Él podía haber abierto, hecho un review, unboxing del Hot Toys y dárselo a su hijo. Ah, mira, esto que el otro. Ah, mira, esto está bien. Esto no me gusta. No es lo mío. Lo voy a sortear. Lo voy a regalar. Y nada más no tenía que... Porque hay algunas cosas que se notan en este video como que las formas de que describe el juguete. Y se nota, ahí está la controversia. Ahí se nota que él está haciéndolo a propósito para crear la controversia. Entonces, eso es lo único que le criticaría. Como vimos en el video, ha dejado que su hijo juegue con el Hot Toys. Lo tiró de un paracaídas que obviamente eso sí pareció medio falso. Él estuvo medio fake. Ya otros lo han dicho. Y bueno, no es que él ha agarrado el muñeco, lo ha visto y yo no me gusta y lo ha destruido. No. Esos ya son extremos. Es un extremo que él no... Obviamente no haría eso. Obviamente eso sí los fans no se lo perdonarían. Y que lo puede hacer. Si él se le da la gana, no haría. Pero sí, mucha gente no se lo perdonaría. Porque no, pues. No. No, no valdría la pena. Pero no he hecho eso. Simplemente ha jugado, ha discriminado al juguete, ha dicho que no es lo suyo. Y bueno, es su opinión. Y todos tenemos que respetar las opiniones de todos. Bueno, yo no tengo ningún Hot Toy. Estoy pensando comprarme uno. Estoy ahí escogiendo a ver cuál hago para hacer un unboxing, review. Obviamente no son baratos. Y me gustaría de todas maneras comprarme uno y ver, darles mi opinión sobre el Hot Toy. Entonces, como les digo, en conclusión, es la opinión de Mad Hunter. Y no podemos dejar que las opiniones, este tipo de opiniones, destruyan nuestra imagen de algo que queremos. No lo podemos permitir. Si lo ha hecho por un clickbait, solo por los videos, para hacer los views, hay que entender eso. Hay que estar con esa mentalidad de que todos los youtubers y mucha gente están con el clickbait mentality para los views. Y si le ha querido intentar esto en esta ocasión, que yo creo que no lo necesita, bueno, hay que dejárselo. A ver, a ver qué pasa. Pero, bueno, como les digo, hay que respetar las opiniones. Muchas opiniones no van a cambiar nuestra opinión y eso está bien. Y podemos seguir en una discusión, una conversación y seguir en este universo de colección que es lo que nos gusta. Eso es todo. Muchas gracias por este video. Estos son los juguetes de Mari. Yo soy Diego, no soy Mari. Hasta la próxima.